que se dedican a la comercialización de productos del campo, organizaciones de jornaleros y también organizaciones de migrantes. Esta asamblea tiene ese propósito de suscribir, de firmar un compromiso con todos los campesinos de México. No quiero extenderme mucho, solo decir a ustedes que estoy consciente que si no rescatamos el campo, no vamos a poder rescatar al país. Y para rescatar a México, tenemos que rescatar el campo. Por muchas razones tenemos que regresar al campo. Primero, porque muchos mexicanos viven todavía en el medio rural y muchos que viven en las ciudades tienen sus orígenes en el campo. Tenemos también que pensar en que este modelo de política económica que se ha venido imponiendo y eso causó esta grave crisis que ahora estamos padeciendo. Todos aquí recuerdan cómo, por lo sucedido en 1988, como venganza, con saña, aquí Salinas de Gortari comenzó la política de destrucción del campo, de abandono del campo, se afectó a los campesinos de la laguna, pero no paró ahí el daño que ha terminado afectando a todos los productores nacionales. Se afectó a comuneros equidratarios, pero también a pequeños propietarios, porque con el Tratado de Libre Comercio se puso a competir al productor nacional, con el productor del extranjero, en condiciones de desigualdad, porque los productores del extranjero, casi en todos los países del mundo, reciben apoyo de sus gobiernos. Y aquí se dejó abandonados, a su suerte, a los productores. Por eso, en estos 29 años, se causó la ruina del campo y también se está causando la ruina del país. Tenemos con eso que rescatar al campo. Ya no vamos a continuar con la misma política de abandono a las actividades productivas. Se va a apoyar a los productores, sean comuneros, equidratarios, pequeños propietarios. Porque aquí también quiero subrayar, quiero dejar de manifiesto que debemos buscar la unidad de todos los mexicanos. Unirnos todos para rescatar a México. ¡Vamos! ¡Vamos! a impulsar las actividades productivas del campo para dejar de comprar lo que consumimos en el extranjero. ¿Qué ha dado como resultado la política de abandono al campo que ahora tenemos que comprar en el extranjero? Maíz, frijol, arroz, leche, carne de res, carne de cerdo, desechos de pollo. Tenemos que destinar para comprar esos alimentos más de 20 mil millones de dólares cada año. Compramos alimentos que podemos producir en México y estamos exportando mano de obra de muchos mexicanos que por necesidad por el abandono que hay en el campo, por la falta de oportunidades de trabajo se han visto obligados a abandonar sus pueblos, sus seguidos para irse a buscar la vida en otro lado de la frontera.